Hola, ¿qué tal? Este audio es para dar un mensaje de agradecimiento a Betina, porque gracias a las sesiones, a su acompañamiento en la terapia de biodecodificación, he logrado mejorar varios aspectos de mi vida. A lo largo del proceso de la terapia, he logrado o me ha ayudado a entender cómo situaciones que vivo en mi vida presente, en este momento, están relacionadas con historias inconclusas, con historias por sanar, de mi árbol genealógico, tanto del lado materno, como en ocasiones también del lado paterno. Y cómo nosotros, como miembros de este árbol, no solamente ayudamos en la terapia a sanarnos emocionalmente, sino también aportamos un granito a cerrar estas heridas en nuestro árbol. Y esto lo vemos reflejado en nuestro día a día, en la actualidad, en cómo nosotros tomamos con una mejor actitud situaciones que en un pasado nos ocasionaban un mayor conflicto, somos más positivos, tenemos mayor resiliencia, entendemos más cuál es el origen de esta situación, de este patrón que estamos viviendo y cómo nosotros podemos ahora ayudar a través de estas situaciones que se nos presentan a sanar, ¿no? Agradezco y recomiendo ampliamente a Betina. Es una terapeuta magnífica, muy empática, muy flexible también con los horarios, con los tiempos. Y desde aquí le mando un gran abrazo y un gran beso. Saludos.